Terminará Bill Cosby su vida en la cárcel. Un jurado de Pensilvania delibera por segunda jornada consecutiva sobre la inocencia o culpabilidad del célebre actor cómico estadounidense por tres presuntas agresiones sexuales perpetradas sobre una joven universitaria a la que supuestamente habría drogado hace 14 años. La imagen pública del humorista que tiene 80 años y fue un auténtico ídolo nacional se derrumbó tras recibir una avalancha de denuncias de mujeres por agresiones sexuales ocurridas a lo largo de su carrera.